en el club San Carlos en el cual queda ya plasmado de manera oficial su pretensión a ser el próximo candidato presidencial del partido revolucionario moderno con una frase pretendidamente lapidaria no se debe cambiar de caballo sino más bien cambiar de jinete esta frase constituye un ataque frontal al actual presidente Luis Abinader ahora yo quiero que ustedes sepan lo que se está diciendo en los círculos de poder en torno al acto de Guido como es Mazara es probable que el propio Guido no sepa esto ha llamado la atención el despliegue de recursos en la realización de ese acto y voy directo al grano porque hay mucho que reflexionar sobre esto lo que se teme lo que se sospecha es que una empresarios desafectos al gobierno estén apoyando a Guido Gómez Mazara y si usted no me entiende yo se lo voy a poner bien claro se sospecha que empresarios desengañados gente que entendía que a esta altura tenía que estar guisando tenía que estar conectada con el estado con el botín del gobierno y que fue dejada afuera está apoyando a Gómez Mazara pero también y aquí voy a decir nombres se está diciendo que Roberto Fulcar oigan bien y Lisandro Macarrulla estarían apoyando a Guido Gómez Mazara uno con recursos y el otro con logística repito se está diciendo se teme se sospecha en los círculos de poder que el ex ministro de educación Roberto Fulcar esté apoyando a Guido Gómez Mazara y que Lisandro Macarrulla lo esté haciendo con recursos eso se sospecha en los círculos de poder yo no sé si es cierto o no el doctor Gómez Mazara tendrá la respuesta a esto pero repito ha llamado mucho la atención el despliegue de recursos el poder no esperaba esta manifestación del doctor Gómez Mazara ellos esperaban un acto más frugal porque se entiende que Guido es un candidato que no puede competir con los recursos que puede exhibir de manera natural en su condición de presidente Luis Abinader señores ahora ustedes se imaginan esto Hipólito me dijo a mí que él no que él no opera en la política sobre la base de imaginaciones pero bueno a lo que vamos en el poder no están totalmente seguros de que Lisandro Macarrulla y el ex ministro de educación estén detrás de Guido Gómez Mazara pero lo que esto sí revela en términos fácticos como le gusta a Hipólito Mejía es que ellos tienen el temor de que así sea porque cuando usted a nivel de conceptualizar una realidad posible usted lo que hace siempre es echar mano de aquello a lo que le teme y es evidente entonces que el poder le teme a una especie de entendimiento con un candidato X ya sea Gómez Mazara ya sea el ingeniero Ramón Albuquerque de sectores desafectos ahora yo voy a colocar algo aquí si es cierto que hay empresarios desafectos engañados que están apoyando a Gómez Mazara este último tiene que tener cuidado porque a él no le ha de quedar claro hasta qué punto esos empresarios en verdad están comprometidos con su proyecto porque bien pudiera ser que esos empresarios estén utilizando el apoyo a Guido Gómez Mazara para provocar que en lo adelante el gobierno los tome en cuenta y cuando eso ocurra entonces un buen dominicano soltar en banda al proyecto presidencial de Guido Gómez Mazara lo cual le traería un gran problema a este último porque no es lo mismo usted andar navegando entendiendo que tiene a Juancito Pérez y a Carlos Salomón detrás pero de repente los dos lo dejan solo no es lo mismo señores eso afecta eso incluso puede hasta desmoralizar un proyecto político claro esto es una observación mía si hay empresarios que se han comunicado con Gómez Mazara y se la han puesto a la disposición por hacerle el hacerle la la bellaquería como quien dice al presidente esa no es una persona de confiar porque nada más fácil para el gobierno para desmantelar todo eso que simplemente comenzar a llamar a esos empresarios y darle contratas de cara al Estado yo imagino que el doctor Gómez Mazara ha contemplado eso y tal idea le ha pasado por la cabeza ahora señores es evidente que lo que ocurrió entre Macarrulla y el ex ministro de educación Roberto Fulcar fue algo fue algo grande y trascendente que aún a esas alturas de juego Gómez Mazara hace un acto sorprende por su despliegue de recursos y lo primero que se piensa es eso fue Lisandro eso fue Fulcar vamos a ver como sigue esto si en verdad el temor de Palacio es cierto tranquilos que también nosotros en algún punto lo sabremos la Lotería Lotedon el pasado domingo 28 de mayo Día de las Madres culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega Mau Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedon y el Agarra 4 Super Lotedon te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos Lotedon tu lotería de las dos les tengo les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a la la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos Omar Fernández sacó una campaña o un spot más bien muy creativo en donde en un juego de palabras se deja ver la palabra alcalde la palabra senador para ser honestos con ustedes yo pensaba que ya lo de Omar como senador estaba definido quien primero habló de la posibilidad de que Omar Fernández fuese candidato alcalde como un servidor pero después vino el tema con Rafael Paz y todo eso y ya hay empresarios que están invirtiendo en Rafael Paz para su proyecto alcalde porque tenemos que recordar que Rafael Paz fue vicepresidente del CONEP tenía una muy buena relación con el sector empresarial en República Dominicana y no le sería muy difícil conseguir quien lo apoye cosa que hasta ahora es evidente que se ha logrado porque ya su campaña a nivel de despliegue va un poco avanzada ahora este anuncio de manera inevitable este anuncio que hace Omar Fernández pues de inmediato nos vuelve a traer al dilema de si Omar va como senador o si Omar va como alcalde pero José Dantes que ya está definido como candidato a senador le ha lanzado un mensaje contundente y venenoso a Omar Fernández en donde comienza diciendo que aquel que no sabe para donde va ya llegó y que una persona que no está definida no es de confiar estoy resumiendo ese contundente tweet que es más que evidente que iba dirigido a Omar Fernández que todo este tiempo se ha concentrado o al menos su gente la gente que le sigue a él se ha concentrado en el binomio el tema de Omar Fernández contra Faride pero ciertamente se ha procurado dejar en un tercer plano a José Dantes que al menos a nivel de perfil tiene una imagen potable para ser candidato a senador ya veremos que ocurre el día de las elecciones si termina siendo él pero hasta ahora y más con esto que ha hecho el PRM ahora de que supuestamente quien irá como candidato a senador por el distrito es la figura de Guillermo Moreno yo dije no pero 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 Omar Fernández le ganaría de calle a Guillermo Moreno y de hecho tenemos que hacer otra interpretación de la posibilidad de que Guillermo Moreno sea el candidato a senador por el PRM pero por ahora decir que o reiterar que entre Omar y él me parece a mí que ganaría Omar ahora José Dantes que es el candidato del PLD comienza a explotar comienza a capitalizar la indecisión aparente de Omar que en este último spot se decanta tanto con la posibilidad de ser alcalde así como de ser senador algo está claro Omar al vuelo sería mucho mejor senador que alcalde porque bueno porque ya él tiene cuatro años de experiencia como diputado en la dinámica del congreso esa parte ya él no tiene que aprenderla en cambio si él va como alcalde y gana tendría que pasarse por lo menos malpuntados ocho meses para aprender la dinámica de manejar una alcaldía ocho meses trabajando al vapor pero además en la alcaldía él tendría que manejar personal señores decenas de personas que tendrían que despachar con él mientras que en el congreso no ocurre eso en el congreso es un asunto básicamente de redactar y leer los proyectos propuestas de ley de otros colegas así como velar por el cumplimiento de las leyes y de la constitución o sea el trabajo en el congreso para Omar no sería ni de lejos tan complejo como lo sería en la alcaldía tal vez por eso o tomándose en cuenta termine decantándose por la senaduría pero estoy hasta cierto punto con José Dantes Omar Fernández tiene que comunicar ya de manera clara y precisa hacia donde es que va eso es una señal clara pero también yo diría que el proyecto de amigos de él en la política como Rafael Paz que ya se ha decantado por la alcaldía le permitiría a su partido trabajarlo más de una manera más definida visto que a esta altura de juego así como el presidente ya debió decir que iba Omar Fernández el visto como heredero dentro de la fuerza del pueblo tiene que hacerle saber a la gente hacia donde es que él va a la sindicatura o a la senaduría y a partir de entonces trabajar en pos de todo lo que quiere todo político que se lance al ruedo que no es otra cosa que la victoria la quinta pata nuestro nuevo proyecto de la cadena resorte media ustedes pueden entrar directamente al canal de la quinta pata y digamos suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia por así decir ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos creo que es este la etiqueta que va a salir ahora usted le va a dar clic va a caer directamente en la quinta pata va a aprovechar y se va a suscribir a la quinta pata nuevo proyecto con Edwin Cruz Fernando González José Maracayo y Mario Herrera la quinta pata es el nuevo proyecto de esta digamos esta centrífuga de contenidos emergentes que es resorte media te recuerdo por cierto que tú también puedes pues contactarnos al 829 741 3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales empresariales o en grupo 829 741 3061 tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo beneficio se trata bueno ustedes conocen el dime y direte que se ha dado entre Luisín Jiménez y Santiago Matías a los foques pero en esta ocasión me temo Mario Herrera Edwin Cruz que no estamos ante el típico matchup farandulero que suele hacer a los foques sino que este último cayó en una trampa como se da a conocer Luisín Jiménez en la sociedad dominicana y para eso y para eso tenemos que irnos a los tiempos votando el golpe y la accidentada ruptura dramática sin necesidad que se dio entre Jorge Santos y él porque ahí lo que imperó fue un asunto de negocios yo siempre he dicho con mis amigos que tenemos una sociedad pero si a fulano y mengano te ofrecen a ti o Juancito te ofrece más yo particularmente como amigo yo que soy no tengo por qué sentirme triste o traicionado al contrario me siento feliz porque a mi amigo le va a tocar más ahora simple entonces pasó aquello ellos sabrán exactamente en qué quedó eso creo que hicieron las paces no sé pero Luisín se da a conocer como un comediante como un cuenta chiste naturalmente cuando usted quiere llegar ya al ámbito político al más alto nivel aún siendo bufón y cayendo bien usted tiene que hacer el crossover sí o sí y tenemos que admitir que Luisín Jiménez lo ha hecho bastante bien claro él fue diputado en una ocasión si no me falla la memoria por el BIS por el bloque institucional a men de eso ¿qué comenzó a hacer Luisín Jiménez para disociarse totalmente de esa imagen de bufón bueno comenzó a dar unos consejos sabios y pertinentes muy edificantes por cierto que corren en las redes sociales pero ¿qué hizo él a men de que ya tenía el trampolín del mayanero y cierto cierto dejo aún de su figura ¿qué hizo? bueno comenzó ese BIF ese match con Santiago Matías eso no fue casual Luisín Jiménez identificó que una batalla mediática o más bien una batalla en redes con Santiago Matías iba a servir como trampolín para posicionar el tipo de contenido que él estaba haciendo que lo vendía ya como una persona totalmente sosegada como un hombre sabio como un hombre que ha aprendido de la vida como un ser humano de experiencia ¿para qué? para fortalecer su perfil político ¿qué es lo que está pasando hoy día? así atento a comentarios de un minuto que se suben en las redes sociales oh y esto lo estoy diciendo porque sé porque este conflicto lo conozco al dedillo y porque cuando veo amigos míos colegas colegas de nosotros que tú conoces amigos tuyos que tú ves que de un día para otro cambian la versión del conflicto de Santo Domingo Este tú te dices ok ya yo sé que a fulano tú no lo estás copiando entonces en serio en serio de verdad o sea entonces oh pero fulano me reservo el nombre wow cambió la versión de un día para otro damn ¿le llegaste? caminaron entonces eso fue lo que pasó con Luisín Mario Edwin usó a los foques lo usó ¿pero para qué? para posicionar su figura para generar más tráfico posicionarse óyeme hay un conflicto serio en Santo Domingo Este y da risa que literalmente hablando el boli y Luisín se dijeron queremos Santo Domingo Este la sindicatura la alcaldía acomode el lugar claro en buenos términos acomode el lugar no se pudo el proyecto del boli en el PLD y hay que decir que él tiene derecho a emigrar porque cuando públicamente él dé el paso al PRM lo van a acabar pero el boli tiene derecho a buscar su mejoría ahora lo interesante lo que trasciende es tú dices el paso del boli del PLD al PRM ¿a razón de qué? por ejemplo ¿a buscar qué? si el candidato no sería él sino Luisín exacto eso es lo que trasciende que el candidato en el PRM será Luisín Jiménez un saludo interés ¡Gracias!